31 de octubre se viene un gran concierto, Los Aguilar. La Dinastía Aguilar, Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, Ángel Aguilar, por primera vez en Bolivia, en Santa Cruz, inaugurando un lugar que va a ser increíble, Sonilum Park, con capacidad para 20.000 personas, así que ese lugar da la talla para un concierto como este que va a ser el concierto del año. Excelente, ¿dónde podemos encontrar las entradas para que las personas ya se vayan dando cita a este gran concierto? En este momento en Ticketech.com, entras y vas a descubrir los hot tickets, por cierto, precios especiales hasta el 11 de octubre, y si querés comprarlas físicamente, podés acercarte hasta el tercer anillo de la avenida Banzer en el Fidalga o a Pharma Corp. Comprate tu entrada ya porque el concierto ya lo veo, ya está a la vuelta de la esquina, no te lo perdás. Excelente, por favor, hagamos la invitación para que ya las personas se den cita a este gran concierto que obviamente va a ser inolvidable. No me digan que no les gusta Pepe Aguilar y que no han bailado o dedicado o les han dedicado alguna canción. Va a haber banda sinaloense en vivo, mariachi en vivo, orquesta en vivo, bailarines en vivo y alguna que otra sorpresa. Así que nos vemos el 31 de octubre en Sonirun Park.